Hoy les voy a presentar una herramienta que podemos usar en vez del castigo. Creo que todos podemos recordar esos momentos donde nos pusieron en un rincón de castigo, en la silla de reflexionar. Resulta que ahora hay mucha ciencia sobre que no es la manera más oportuna de hacerlo. Entonces hoy les quiero presentar la idea de generar en casa o en las aulas de clase un rincón de calma. En mi casa se ve así, pero se puede ver de muchas formas diferentes. Puede ser una cuevita, una casita o simplemente unos cojines en el piso. La idea es que en vez de hacer sentir mal al niño cuando hizo algo que no estuvo adecuado en nuestros ojos de adulto, entonces le vamos a abrir un espacio para que el niño se pueda alentar. ¿Qué debe tener este espacio? Algo que le guste. Puede ser bloques, puede ser el peluche favorito, puede ser una bombita que pueda amasar en este momento de que esté enojado. Puede ser un libro, y le recomiendo que sean libros que hablen de las emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Qué necesito para volver a la calma? Porque resulta que el niño necesita acompañamiento cuando está enojado y muchas veces cuando se portan mal no lo hacen por querer hacer daño, sino que porque no saben cómo hacerlo diferente. Entonces la idea es buscar primero que todo la calma en este lugar para luego darles herramientas y explicarles cómo hacerlo mejor. Este lugar no lo voy a usar como que tienes que ir allá por cierto tiempo porque ya sería también un castigo, sino que lo voy a hacer como una oferta. Lo voy a tener aquí disponible para que el niño en el momento de necesitarlo pueda ir ahí a su lugar seguro, calmarse y luego volver. Les dejo esta gran herramienta para que la puedan aplicar en casa o en las aulas. Les dejo esta gran herramienta para que la puedan aplicar en casa o en las aulas.